Y lo pueden descargar a través de nuestra web que es www.dorsalrock.com.ar Y ahí está nuestra música para descargarla totalmente gratis y libre de virus Porque creemos que el arte es para todos y no solo para el que lo puede pagar Cuando saquemos el disco el que pueda lo compra y el que no puede lo baja Muy bien Bueno, pero es una charla larga Obsesivo se llama esta canción y con su permiso dice Es que sea un tipo obsesivo Es solo que algunas noches se prestan a la reflexión Odio esas noches No es que sea un conformista ni un bufarrón Perdedor pero recuerdo Tu sonrisa Y hasta me ayuda a olvidar Y porque acá Hasta el aire se escucha Y quiero romper Este silencio agobiante Y debo salir de este agujero Y no tengo a donde ir Todo esto no es justo Llevo tiempo buscándote Ay, ahoma en esas letras Y sangre en tus ojos Porque sigues Diciendo Que no compré algo mi amor No eres todo lo que tengo Siempre pude vivir sin vos No le temas a mi fuego No es necesidad lo que siento No es necesidad lo que siento Gracias por ver el video.